cómo están bueno al realizar el libro de diario prácticamente de la empresa el botín realizamos los ejercicios tradicionales de asiento de apertura el traspaso que se saca dinero del cajero para llevar y utilizar en efectivo para algunos gastos adquisiciones o compras posteriormente el material de limpieza y el de oficina se compra en totalidad de acuerdo al presupuesto pero solamente en esta parte se paga la mitad de la sumatoria de los dos posteriormente el anticrético y gastos de organización se cancelan no se emite factura entonces no aparece el crédito fiscal gastos pagados por adelantado en el caso del internet se saca el crédito fiscal los sueldos de acuerdo a la planilla la previsión de beneficios sociales en este caso se está cancelando el aguinaldo y la indemnización por un sueldo de 5 mil bolivianos el pago de agua y luz en ejercicio mixto se suman los dos valores se saca en conjunto de ese valor el 13% y individualmente el 87 gasto combustible ya saben es un caso especial 90.90% y 9.10 otros gastos un pago normal ahora en el caso de la venta tenemos una venta por 401.625 se saca el 3% 87 y 13% en el débito fiscal se calculan los impuestos una vez que tenemos todo el libro diario se hace el libro mayor que es la copia fiel de cada asiento posteriormente se traslada de acuerdo al saldo en el debe o en el haber dependiendo los activos y gastos siempre van a tener saldo al debe el pasivo capital ingreso saldo al haber aunque su saldo es cero se contabiliza de esa forma se traspasa los saldos al cuadro de sumas y saldos y tiene que cuadrarnos a la perfección posteriormente ese mismo cuadro se traslada a la hoja de trabajo donde con el apoyo de estas cuentas que están aquí que dice activo se va clasificando en las cuatro columnas un caso especial que en la columna del pasivo se ingresa el capital solo como caso especial como ven aquí después se coloca el activo banco su saldo en activo muebles es un activo sucesivamente se va realizando ¿no? la depreciación como ven en este ejemplo se coloca con negativo porque no es un gasto directo prácticamente va a afectar al activo es un pasivo que cuando se da de baja el el activo fijo como por ejemplo los muebles o equipo de computación prácticamente nos van a ayudar estos resultados estos datos nos ayudan para tener datos reales entonces vamos a el estado de resultados el estado de resultados simplemente se hace con este formato donde se colocan las ventas que simplemente copiar de la columna de ingresos todos de ingresos todos los ingresos que se tengan en este caso sólo tenemos ventas y posteriormente se colocan todos los gastos y se hace la sumatoria luego de las dos sumas de ingreso y egreso en este caso vamos a colocar con rojo y aquí con azul porque es un saldo positivo se restan ¿no? dejando un saldo obviamente positivo generando una ganancia si sale negativo es una pérdida posteriormente se colocan de acuerdo al plan de cuentas las cuentas establecidas en la hoja de trabajo si ejemplo banco caja son parte del activo disponible entonces van a colocar aquí la sumatoria de caja y banco se coloca en el activo disponible si en el activo exigible la sumatoria de crédito fiscal que no sale cero en activo realizable inventario de mercadería material de limpieza material de escritorio se suman los tres y eso va al activo realizable una vez que tenemos los tres datos se suma el activo disponible exigible y realizable para tener el total de circulante para el no circulante simplemente se suma todos los datos de los activos entre ellos también tenemos otros activos especiales como el caso del anticrético gastos de organización y el internet pagado por adelantado entonces se van sumando se colocan obviamente sus depreciaciones con signo negativo como está en el cuadro de la hoja de trabajo se hace la sumatoria lineal algebraica que quiere decir más y menos y la otra sumatoria luego los tres grupos el activo circulante no circulante y otros activos se suma y nos da el total activo posteriormente se hace lo mismo en el pasivo se suman todos los datos en este caso sería un pasivo circulante aquí vamos a anotar pasivo circulante pasivo circulante son deudas a corto plazo en este caso documento por pagar se ha cancelado en menos de un año si hubiera tenido un arrastre mayor a un año tendría que ser pasivo que no circulante a largo plazo previsión se ha cancelado la deuda que se tenía de los beneficios sociales débito fiscal quedó saldo cero el it por pagar queda pendiente impuestos iba por pagar queda pendiente la depreciación se calcula con signo negativo para compensar a la otra depreciación acumulada entonces se hace la sumatoria en el caso del capital de acuerdo a los aportes de los socios se hace la sumatoria y para el patrimonio se va a sumar capital más la ganancia de la gestión en este caso la ganancia de la gestión se saca del estado de resultados que en la hoja de trabajo ya no sale aquí si para revisar la hoja de trabajo si está bien se resta ingreso menos egreso nos da un valor se resta activo menos la columna de pasivo y nos tiene que dar el mismo valor eso quiere decir que se ha hecho muy bien la hoja de trabajo y listo una vez que tenemos el resultado se hace la firma correspondiente bueno quedamos ahí para ver as portas de losіares un saco de los mesmos y lo hacemos y lo hacemos así aquí vamos a ver